En esta muestra no puede estar ausente la gente joven, la nueva generación. Estamos ante escuelas agropecuarias. Cuéntenos un poquito de dónde son, porque acá hay dos fusiones que se han conocido y están haciendo relaciones públicas, ¿verdad? Sí, señor. ¿De dónde son? ¿Ustedes? Nosotros somos de Montegüey. Nuestro colegio se llama ITAI, Instituto Técnico Agrario Industrial, con una salida, con nuestro título es técnico agropecuario, una amplia salida laboral que tenemos en el pueblo. Y bueno, tenemos siete años, gracias a Dios podemos ver todo lo que es en agropecuaria, vemos bien a fondo todo, tenemos la suerte de contar con la mayoría de las cosas que vemos hoy en día en el campo. ¿Situanos geográficamente? Montegüey, Córdoba, está ubicado al surete de la provincia de Córdoba, en el departamento Marcos Juárez. Estamos a 20 kilómetros de la cabecera del departamento. Una producción muy similar a la que se ve en esta zona. ¿Y el colegio de ustedes? El nuestro es Instituto Hipólito Bouchard, se encuentra bien al sur de Córdoba, al límite de La Pampa, en Bouchardo, es el pueblo. También la orientación es agroambiental, tenemos seis años nosotros, no son siete. Y bueno, también nos sirve todo para esto. O sea, los temas que vemos son muy similares, con respecto a ganadería, agricultura, esas cosas las vemos todos. Bueno, y es la primera vez que venimos a una agroactiva, que salimos. ¿Todos es la primera vez que vienen a la exposición? Con el colegio sí, con el colegio sí. A particular no. Claro, sabemos ir a otras expos más, pero particularmente. ¿Qué les parece esta muestra particularmente? En la zona no hay otra parecida. En el país no hay otra parecida. Gracias a Dios tenemos la suerte de tenerla cerca, que es lo principal. La tenemos acá nomás y nos brinda la posibilidad de poder llegar y ver todo. Y conocer otras tecnologías. A eso quería apuntar, ¿qué es lo que les atraigo? ¿Qué vienen a buscar ustedes a esta muestra? Conocimiento. Verla nuevo. Sí, cosa nueva. Conocimiento de lo que no es común, lo que no es tan común. ¿Lo sorprende la tecnología en maquinarias agropecuarias sobre todo? Sí, día a día. La mitad de las cosas que hay yo no las conocía. Sinceramente no sabía nada. Qué punto interesante ese. Qué punto interesante. Muchas fábricas de aquí llevan esta tecnología a todo el mundo. Y qué curioso que aquí haya chicos que no la conocen. Claro. Así que bueno. ¿Colmadas las expectativas? Sí. ¿Quieren mandar saludos? Sí. Y bueno, toda la gente de Luchara. Saludos a la gente de Montevuey, al colegio. Muchas gracias por traerlo. Caminando de afuera, podemos aclarar que somos gente de afuera, que no somos nativos de Montevuey. Tenemos la posibilidad de tener un internado, donde se aloja gente de otros pueblos, otras localidades. Bien accesible, es muy cómodo. Gracias a Dios la posibilidad de mandar. Somos de pueblos vecinos. Nosotros justo nos agarraste todos los que somos de afuera. Por ejemplo, yo estoy a 20 kilómetros en Riville. Yo soy de Boutinho de Posse. Ellos dos también son de Riville. Desde Camilo al lado. Desde Camilo, 60 kilómetros. Muy lindo también compartir y aprender nuevas experiencias de vida. Soy gente de afuera. Y tanto a la escuela también. ¿Y están pensando en seguir con algún rubro que tenga que ver con la mayoría? Sí, agropecuario ganadero. Agropecuario ganadero. Una estudiante veterinaria aquí. ¿Algún otro que piensa seguir en la facultad? Yo, yo, yo. Ingeniero agrónomo, veterinario. Bueno, siempre se necesita también. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias y disfruten el día. Gracias. Gracias a ustedes.